Mañana con 24 minutos hay incertidumbre y mucho temor entre los taxistas de la cooperativa 7 de mayo tras el asesinato de dos de sus compañeros. Exigen más patrullajes, pues afirman que están a merced de la delincuencia. La policía de Pascual les informó que los autores serían integrantes de un grupo que opera en Nueva Prosperina. Veamos. A Daniel se le quiebra la voz cuando habla de sus compañeros abatidos por la maldición de las vacunas. Ahorita solamente rogamos a Dios que nos siga manteniendo con vida. El ministerio de gobierno mandó dos policías en la mañana, cuatro de patrulleros, se hicieron presentes y se fueron. Sicarios atacaron a dos taxistas que esperaban pasajeros a 200 metros del hospital universitario en la vía perimetral. Ya les habían entregado los panfletos. Donde lamentablemente nos indicaban de que teníamos que pagar o si no nos dejaban trabajar. En el distrito Pascual les informan que son grupos de delincuencia organizada que migra cuando los operativos golpean a los cabecillas. Tanto en el distrito Durán, Nueva Prosperina, en el distrito sur, de que estas personas traten de ubicarse ya en los distritos aledaños para tratar de extorsionar o causar cualquier tipo de temor hacia nuestra ciudadanía. Que las fuerzas armadas salgan con todo. Salgan con todo, pero definitivamente porque ya la gente no puede vivir así. Bueno, uno de los factores ha sido ya la conversación con el hospital universitario, donde también tenemos ya el proyecto de la construcción en lugar de un OPC. Daniel tiene miedo, pero debe trabajar porque hay que pagar las cuentas en casa. Está decidido a migrar, pero le falta el dinero, aunque por ahora tiene un motivo inclaudicable. Solo esperan trabajar en paz, a plena luz del mediodía o en la cúpula de la noche. Informó Jorge Escobar.